Vamos a hablar del City y Haaland porque el City está intentando buscar por todos los medios blindar a Haaland y yo creo que esto es importante. Saludo Curro y Felipe, un saludo a los dos. Ahora os respondo y eso, ¿vale? El tema de Haaland. Estaban diciendo, o sea, como os he dicho en el tema de Mbappé, una vez que se calmó las aguas con los de Mbappé empezó a salir el tema de Haaland y se ha conectado más que nunca con el Madrid, pero más que nunca. O sea, que si las cláusulas de salida, que si Rafael Apimenta en el Bernabéu, que si él quiere venir al Madrid, que si la discusión con su padre por lo que hizo en el Bernabéu, etc. 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 Muchos... muchas conexiones con el Madrid, ¿vale? A raíz de esto, salió que el City está buscando su renovación. Está intentando renovar a Haaland para eliminar esas cláusulas de salida. Y que si quiere irse al Madrid, tendrá que ser cuando termine el contrato o con una oferta mareante, porque el City, obviamente, no te lo va a regalar. Te va a pedir doscientos y pico millones. Y Haaland les ha dicho que no. Una vez, una y otra vez, les ha dicho que no, que no y que no. Entonces, Haaland sigue negándose a renovar. Después de esto, salió la posibilización al City, que podría estar entre la segunda, por aquí y por allá. Y se dijo que, en caso de que pase, podría estar reuniéndose Haaland, Rafaela Pimenta y el City para decir, vale, una renovación, pero me añades una cláusula que, en caso de que era segunda, salgo libre. Y ahí tendría la puerta de llena para venir al Madrid. Pero, claro, nadie te asegura que sancionen al City. Entonces, lo que está diciendo ahora es que el City, ante las negativas de Haaland, porque no quiere perder esas cláusulas de salida, es una renovación al alza, ¿vale? Te subo el salario, más años en el City y no te elimino las cláusulas. Pero las cláusulas van a ser más caras. Y en vez de ser de ciento cincuenta millones, a lo mejor son de ciento setenta o de doscientos. Entonces, me resulta curioso que, tras un año de fichaje, porque es cierto que tengo un contrato de tres años, ¿vale? Pero intentan renovarlo en cuanto ha salido la información con el Madrid. Entonces, para mí, si está saliendo ahora tanta información con el tema de Haaland, es porque de verdad hay un interés del Madrid, o que al menos desde el City, se están oliendo la tostada, ¿vale? Y esto han salido desde Team Talk, ¿vale? Team Talk. Y decía esto. El Manchester City está trabajando para persuadir al delantero Erling Haaland para que firme un nuevo acuerdo. Pero el acuerdo no es inminente. Es decir, lo confirma Team Talk. Desde el City quieren convencer a Haaland de que firme con el Real Madrid, ¿vale? Quieren que renueve con el Real Madrid. Pero no lo consiguen, o no lo ven algo a corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Pero creo que Haaland está esperando a ver qué pasa en enero. Si en enero firma Mbappé y el Madrid no se comunica con él, o le dice no estamos interesados ahora mismo, lo que sea, firma su renovación con el City, se garantiza años, se quita de problemas, mejor sueldo y tal. Y está un proyecto ganador con una dinámica al alza, ganadora, porque el City está en ese momento. Pero en caso de que no lo consiga, que Mbappé no firme, yo creo que no va a renovar porque quiere venir al Madrid. Pero lo que está claro es que el City está buscando por activa y por pasiva su renovación, ¿vale? Una renovación para blindarlo por el interés del Madrid. Y yo creo que si el City está tan desesperado por conseguir su renovación, que te ha presentado una que te rechaza porque tiene las cláusulas. Luego se reúne por el tema de si bajas segunda, mete otra cláusula más. Ahora, no, 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 no te quitamos las cláusulas, pero que sean más caras. Si está tan preocupado en conseguir su firma, para mí es porque tiene miedo del Madrid. Me parece a mí, no sé cómo lo dice vosotros, pero para mí el City está demostrando que tiene miedo a que Haaland acaben en el Real Madrid. Y eso es una muy buena noticia para nosotros, porque significa que realmente se mueve algo, ¿vale? Porque si me dicen, no, está saliendo noticias de no sé cuántos medios de Haaland y el Madrid, pero el City se arrepampifla, es o que son mentiras o que el City no tiene miedo porque sabe que tiene atado a Haaland y que no se le puede escapar. Pero si están tan desesperados por conseguir esa renovación al alza, que o encarezca su fichaje al Madrid o que elimine las cláusulas, es porque realmente tiene miedo de que Haaland venga al Madrid. Es lo que yo creo, ¿vale? No sé cómo vosotros, cómo lo veis, me podéis ir escribiendo. Voy a poner aquí el tiempo. ¿Es que por aquí, oca y tortilla, si hay sitio para un culé? Claro que sí, hombre. Si no te comportes, si no me vas a decir tonterías... Sin problema, claro. Siempre está bien que haya educación y que haya un debate sano y desde el respeto, ¿no? En lo que no es, obviamente, que venga alguien a quien insultar o a decir tonterías a lo Mr. Seitan. Vale, ahora os leo. Voy a ir un poquito hacia atrás, a ver... Esto ya lo he leído... Hombre, con el... Eso ya lo he leído también. Esto también... Por aquí. Buenas, decía Curro. Buenas. Felipe G decía, si en un hipotético caso que el Madrid no puede traer ni a Xavi Alonso ni a Zidane, ¿Quién te gusta como entrenador? Me pregunta Felipe G. Yo le he dicho, me gusta mucho Scaloni, me gusta mucho Flick. De Serbi me gusta, pero creo que le falta un poco de cocción todavía. Pero yo creo que el Madrid, en ese caso, renovaría a Ancelotti porque no confía en seleccionadores. Por desgracia. Tal vez sería la opción de Nagersman, porque sí que tiene un bagaje como entrenador de club un poquito más amplio, pero me cuesta mucho a Florentino haciendo eso.